Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te traigo un jugo fantástico, el jugo rojo, que es especial para bajar los niveles de glucosa de las personas que tienen diabetes. Y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes. Y tengo media taza de manzana roja, 5 fresas grandes, el jugo de un limón, un vaso con agua y tengo un vaso de pimiento rojo, que es fantástico, y bajo en calorías. Es un trocito nada más, y perfecto. Y agregamos nuestra manzana, y todo lo que más me gusta, y lo llevamos al igual. Y agregamos nuestra manzana, y todo lo que más me gusta, y todo lo que más me gusta, y todo lo que más me gusta. Dedicado a ti, mi querida novia, y espero y lo disfrutes.